¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Al cero! ¡Es el Dr. Cero! ¡Ay, pobres tontos! ¡Es poder escapar! ¡No! ¡Me traté de volar al Dr. Cero! ¡Está alejando! ¡Ahora es nuestra oportunidad de llegar al río y escapar! ¡Oh! ¡Alguien es nuevo! ¡No se vieron una trampa! ¡Corran lo más a prisa que puedan! ¡Oh! ¡Papá! ¡Ahora sí le di al Dr. Steele! ¡Aterriza el platillo cerca del río! ¡Vamos a capturar al Dr. Steele y sus amigos! ¡Está bien! ¿Estás bien, papá? ¡Qué extraño! ¿Dónde se habrán ido? ¡Comandante! ¡No hay señales del Dr. Steele ni de sus amigos! ¡Qué tontería! ¡Deben estar por aquí! ¡Búsquenos inmediatamente y será mejor que no fallen! ¡Comandante! ¡Miren! ¡Miren! ¡Hemos encontrado sus huellas! ¡No hay duda que el Dr. Steele y sus amigos se fueron por ahí! ¡Déjenme ver! ¡No hay duda que las huellas van directamente al bosque! ¡Vamos! ¡Vamos bien, doctor! ¡No hay duda que el Dr. Steele! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Tienes que continuar! ¡Es inútil! ¡No puedo, David! ¡Toma estos documentos secretos y guárdalos bien! ¡El Dr. Steele está detrás de ellos! ¡Tendremos que seguir! ¿Tienes que dejarte aquí, papá? ¡Sí! Del otro lado del bosque encontrarán el laboratorio geológico de la Dr. Julie. ¡Vayan con ella y píganle que den igual de esos documentos secretos! ¡Pero tú! ¡No se preocupen respecto a mí! ¡Estos documentos son el resultado de años de investigación de los más grandes científicos! ¡En las manos de hombres de bien ayudarán a la humanidad! ¡Pero en las manos del Dr. Cero significa la destrucción del mundo! ¡Está bien! ¡Váyanse pronto! ¡Déjame ser el Dr. Cero! ¡Suprisa, chicos! ¡Váyanse! ¡Vamos, Mary! ¡Ahí está el Dr. Steele! ¡Tapárenlo! ¡No dejen que los niños escapen! ¡Persíganlo! ¡Sí, señor! ¡Deme los documentos secretos de la investigación geológica! ¡Si no quiere peor para usted! ¡Requícenlo! ¡Sí, señor! ¡Comandante! ¡El Dr. Steele no tiene los documentos! ¡Entonces debe haberse los entregado a esos niños! ¡Alto! ¡Vuelvan acá! ¡Deténganse! ¡Oh, no! ¡Cómo fue a caer! ¡Oh, pobre Terry! ¡Mary, toma esto! ¡Llévenlo tú! ¡Quítenle los documentos a esa niña! ¡Esta chiquilla se nos está escapando! ¡Cero! ¿Tiene los documentos secretos, Borgo? ¡Oh, no! ¡Me avergüenza enormemente confesar que la niña se apoderó de los documentos y luego se perdió en el bosque! ¿Qué? ¿Escapó con los documentos secretos? ¡Sí, señor! ¡Esos tontos de mis hombres serán castigados! ¡Me ordené que usen sus rifles lanzallamas y quemen el bosque! ¿Por qué eres tan tonto, Borgo? ¡Si queman el bosque, los papeles a hervir se quemarán! ¡Es verdad! ¡Ahora ve a buscar a la bruma que vive en el Pantano de la Muerte para que los ayude! ¡Al momento, Doctor Zero! ¡Le pediremos a la vieja bruja que nos ayude! ¡No, vieja bruja! ¡Vieja bruja del Pantano! ¡Quiziera saber en dónde andará esa vieja bruja que no está aquí! ¡Aquí me tiene, querido señor Borgo! ¡Hola, querida mía! ¡Dígame por qué me llamaba señor Borgo! ¡Vieja bruja! ¡Vengo de parte del Doctor Zero a pedirle que nos ayude usted a capturar a una niña que se escapó en el bosque! ¡Es urgente! ¡Me encantará ayudarlo! ¡Pero hay que obrar con mucha cautela! ¡La niña está protegida por fantasmagórico! ¡Debe ser muy cautelosa! ¡No creo que deba preocuparse por mí, señor Borgo! ¡Tengo la protección de mi pequeño monstruo y dron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, es un pequeño murciélago! ¡Muchas gracias, murciélago dorado! ¡No! ¡No te preocupes por mí, estoy bien! ¡Cuida mejor el Doctor Steel y la tele! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Esto me está escureciendo de repente! ¡Oh! 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 ¡Lo vamos a eliminar! ¡Oh! ¡Papá! Terry, quiero que seas muy fuerte y valiente. Si ambos hemos de morir, al menos estamos seguros de que Mary llevó los documentos secretos al laboratorio de la Doctora Julie. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No seas tonto! La niña fue capturada por la bruja que vive en el pantano de la muerte. Será mejor que se olvide de esos documentos, Doctor Steel. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Mi mamá, ja, ja, ja! Espero que no hagas escándalo, pues no hay quien te ayude. Pórtate como una niña maina y ven conmigo. ¿Ca es como usted? Si debes portarte bien y venir conmigo. Claro que vendrás, niña Si te dejo escapar, el Dr. Cero se disgustará conmigo ¿Y con usted, ven desde cero? O le digo a ti, fórtate bien, ven conmigo No, Irene, no quiero ir con usted Óyeme, niña, será mejor que vengas conmigo de buen grado Porque si no tendré que emplear un poco de mi magia negra para obligarte a obedecer ¡Abra, cadávera, patas de cadávera! Bien, Dr. Steele, el Dr. Cero me ha ordenado acabar con ustedes Así que ahora voy a disparar sobre ambos, lo que será para mí un gran placer Adiós, papá ¡Abra, cadávera! ¡Oh, no! ¡Los bajan en paz, Lujan alzado! ¡Ay, fantasmagórico! ¡Abra! ¡Destruyan a ese costal de huesos! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! 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 ¡Oh, esto es terrible! No logro encontrar los documentos secretos. ¿Qué dices? ¿No logras encontrar los documentos? La vida de esta niña no importa, a menos que encontremos los documentos que llevaba consigo. Déjame pensar. Seguramente los escondió en el bosque. Escúchame bien, bruja. Quiero que despiertes a la niña y la hagas confesar a dónde escondió los documentos. Óyeme, gorjo. No estoy acostumbrada a que me den órdenes. Acércate, bruja. ¿Aún te niegas a hablar, Mary? Jamás hablando, me los escondí. Eres una niña testarosa. Me parece que se ha desmayado. Si la niña muere, nunca sabremos en dónde escondió los documentos. Apaga el fuego, bruja. Es una niña valiente. Jamás en mi vida había conocido a alguien tan valiente y testarosa como ella. Este es el laboratorio de la doctora Julie. Espero que Mary ya esté aquí. Lo mejor será que entremos cuanto antes, Terry. La doctora nos dirá si Mary ha llegado o no. Está bien. Quisiera saber lo que ha pasado. Parece que han registrado toda la casa. ¡Doctora Julie! ¡Doctora Julie! ¿Hay alguien aquí? No logro explicármelo. La casa está abandonada. Debe haber una explicación para todo esto, Terry. Dime quién eres. Creo que es uno de los hombres del Dr. Zero. Ahora veo claro. Los hombres del Dr. Zero atacaron el laboratorio. Eso significa que la doctora Julie ha sido raptada por el Dr. Zero. ¿Por qué se prende la alarma? ¡Oh! ¡Es fantasmagórico de nuevo! Quisiera saber cómo logró encontrar la entrada de la cueva. Ah, cambiaré la dirección del pasaje y lo haré caer en el valle de las disparas. Salió bien, tal como me lo imaginé. Aún el poderoso fantasmagórico no pudo evitar el caer en mi trampa mortal. Ha, 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 ha ¡Ah! ¡Ah! Pronto estarás bien, Mary. ¡Ah, no me estoy! En casa de la bruja en el Pantano de la Muerte. ¿Y quién es usted? Soy la Doctora Julie, del Laboratorio Ejológico. ¡Yo soy siempre! ¡Yo he hablado de usted, Doctora Julie! Los hombres del Doctor Serra me raptaron y la bruja me tiene prisionera aquí. Íbamos a su laboratorio estando los rojos del Doctor Serra nos atacaron viviendo al Doctor Estil. Es que tengo los documentos que luego me capturaron. Pero los documentos secretos, el dinero donde están. ¿Qué estás haciendo, Doctora? Tengo tiempo de encontrarles en el bosque antes de que la bruja me capturara. ¿En qué parte del bosque? Les escondí debajo de la roca grande que está en el arroyo. Estoy segura que ahí nadie los descubrirá. ¡Ah! Así es que están debajo de la roca. ¡Qué contenta estoy al fin de engañarte para que confesaras! ¡La Doctora Julie ya no existe! ¿Qué harás contigo? Bien, mi querida Mary. Creo que ya no te necesito para nada. Te dejaré aquí para que mueras de una horrible muerte. Lawra Mayra! ¡Oh, Dios mío aquí! Oh, no, 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 no. ¡Oh, no! ¡Adenas! ¡Oh, no, no! ¡Adenas! Papá, en verdad estoy muy preocupado por Mary Tal vez ella fue... Sí, Terry Es muy posible que los hombres del Dr. Zero La hayan capturado a ella también Tal vez la capturaron en el camino O fue capturada con la Dra. Julie Mira, Terry, ¿qué es eso? ¡Es fantasmagórico! Es maravilloso Ha salvado a Mary una vez más ¡Mary! ¡Oh, Terry! Fui atrapada en el bosque por la bruja Lo llamó fantasmagórico y él me salvó Estábamos preocupados por ti Tenemos que apresurarnos Porque la bruja va a robar los documentos del lugar donde los escondí ¡No, no, fantasmagórico! El Dr. Zero me dará una gran recompensa cuando pongo estos papeles en sus manos ¿Ah? ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, fantasmagórico? Ahora sí no perderé el tiempo ¡Hidron, destruyelo! Ahora sí siemblas, fantasmagórico Tu hora ha llegado Y Brun destruye a este esqueleto de una vez por todas ¡Hidron, destruye a este esqueleto de una vez! ¡Gracias! ¡No quedará ninguna de tus huesos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Oh, de Ternadoico! ¡Gracias! ¡Gracias!